Hola, ¿cómo les va? Hoy quisiera conversar con respecto al proyecto de ley de plataformas y taxis y aclarar algunas cosas. Primero que nada, no existe ningún pacto de fijación de precios entre el gobierno y las empresas privadas. El precio del servicio de taxi o plataforma que usted tome va a estar completamente regulado por el libre mercado. ¿Eso qué significa? Que a las 7 de la mañana, cuando todos vamos a trabajar y hay más demanda de utilizar plataforma o taxi, el precio posiblemente va a ser más alto. A las 10 de la mañana o a las 2 y media de la tarde, cuando casi nadie se está moviendo y se pide un servicio de cualquiera de los dos, el precio va a ser más bajo. Lo que sí es importante decir es que estamos garantizando una rentabilidad mínima. Esa rentabilidad mínima implica que los costos del que opera el servicio, la gasolina que gasta en su vehículo, el desgaste del vehículo, el tiempo que le está dando y toda esa serie de costos tienen que estar garantizados. O sea, es un servicio al costo más un margen de rentabilidad que le permita tener una ganancia que le dé el sustento a él o a ella y a sus familias. Gracias. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios.